Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de un personaje de una de mis franquicias favoritas, de una de mis películas favoritas, que es Volver al Futuro, Back to the Future, hoy les tengo el gran unboxing de Doug Brown y esta es la versión deluxe de Hawk Toys. Y esta figura escala un sexto, viene con varios accesorios, yo ya tengo al Marty McFly que salió el año pasado y vino con Einstein y entonces acá tenemos al tremendo Doug Brown y les voy a mostrar un poco acá la caja, el arte, ahí está su tremendo logo, Back to the Future, Volver al Futuro, ahí tenemos el DeLorean, en esa famosa escena cuando revelan al DeLorean por primera vez, ahí en el mall, acá tenemos Hawk Toys, Doug Brown, deluxe version, escala un sexto, vamos a ver que hay al lado, ahí tenemos otro logo, pero con la máquina del tiempo volando, a ver el otro lado que hay, creo que es lo mismo, ajá, Back to the Future, acá bajito, las iniciales de Volver al Futuro, Back to the Future, ahí tenemos un diseño del condensador de flujos y del DeLorean, acá arribita, el logo y acá atrás tenemos créditos, licencias y una vez más el logo. También creo que podemos apreciar ahí a Doug Brown y a Marty una silueta, muy muy chévere. Entonces vamos a abrir esta tremenda caja y sale el primer container y tenemos un poco más de arte y este arte sí está espectacular, ahí podemos ver las fechas, dónde va, dónde está y dónde ha estado y el tremendo DeLorean, muy muy chévere. Y ahora sí vamos a sacar, vamos a revelar a Doug Brown y ahí está la gran figura. Como les digo, viene con varios accesorios, miren todas sus herramientas que entran acá me imagino, ahí está el contenedor donde está el plutonio, manos extras, el famoso control remoto, wow, lo único que ya sabía, bueno, de esta figura es que no viene con ningún cambio de cabeza, pero bueno, qué vamos a hacer, así es esto del coleccionismo, si es que sale otra cabeza o de repente me compro una costumizada. Entonces vamos a sacar todo, todo, todo para que lo puedan apreciar. Y acá tenemos entonces al tremendo Doug Brown y tengo que ser sincero, estoy muy contento de tener esta figura acá, esto acá se ve increíble, pero es esculpido del rostro en verdad, se parece al actor, a Christopher Lloyd, pero no creo que han hecho buen trabajo en que se parezca la versión de la película. Acá me parece que se ve muy, muy joven, obviamente en el esculpido del pelo, si le tienen que poner ese color. Y bueno, yo creo que en todas las películas siempre tiene el mismo color de pelo, pero me parece que se ve muy joven acá. Nosotros sabemos que en la segunda película es cuando él en el futuro como que hace ese proceso de rejuvenecimiento de todo su cuerpo y obviamente de su cara, cirugía plástica. Entonces se ve muy joven acá. Y como les dije, me hubiera gustado que manden otra cabeza, otra expresión. Otra cosa que me he dado cuenta acá son los huequitos y he escuchado que esos huequitos acá son para los lentes que usa en la segunda película, que obviamente esto de acá es un reissue. Han usado ese esculpido de la otra figura que en ese caso sí tiene sentido que se vea joven. Aparte de eso, creo que es mi única queja. Igual se ve increíble. Estoy muy contento de tener a la figura. No tenía una figura escala un sexto de Doc Brown. Tengo una más que ya viene en camino también. Ojalá que pronto. Pero de ahí el traje se ve espectacular. Es su hazmat suit. Y acá tenemos el símbolo del plutonio. No hay que confundirnos con el símbolo del condensador de flujos. Que acá también en este contenedor donde está el plutonio. Ahí podemos ver ese logo también. Me encanta mucho esto de acá. Los detalles en el traje. Acá en los bolsillitos. Este cierre. Obviamente ahí lo podemos bajar. Lo podemos subir. Y ahí está su tremenda camisa hawaiana. Si no me equivoco. Qué otro detalle me gusta. Sus zapatos. Ahí sus zapatillas. Clásicas. Estas no son Nike's creo. Son ahí como un beige. Muy muy chévere. Entonces esta figura. Obviamente Doc Brown. Está en sus doce pulgadas exactas. Es un personaje grande. Es un personaje alto. Ahí está en sus doce pulgadas exactas. Y qué tal se mueve. Vamos a ver si este traje. A ver. Permite movimiento. O no. A ver. Ahí. Vamos a ver. Más o menos acá. A veces estas figuras vienen un poco movidas. Acá las articulaciones. Entonces no sé si es que ha ido más da. O hay que mover un poco más acá. La articulación mariposa. Parece que sí. Si se mueve bien ahí. A ver. Este brazo. Acá. Ajá. Y sí. Necesito que se mueva bien para ponerle todos los accesorios. La cabeza. Para aquí. Para allá. Uy. Y mira. Tan emocionado estado. Que me olvidé de sacarle acá esta parte en el cuello. Vamos a ver. Hagamos eso. Ahora sí. Yo juraba que era parte de su traje. Pero ahí podemos ver que tiene otro otro polito ahí de lana. Parece polito manga larga porque seguro estaba haciendo frío ese día ahí en el mall. Ehh. Muy chévere también. A ver. A ver. La cintura. Obviamente va a ser un poco difícil que se mueva con toda la ropa que tiene. Y a ver esas piernas. Ajá. Bien para aquí. Para allá. Muy chévere. Sí. Se mueve bien este Doc Brown. Y ya chequé. Ya chequé. Si le podemos quitar el hazmat suit. Y parece que no. Porque no tiene pantalones. He estado fijándome bien. Y no. No tiene. Creo yo. Parece que no tiene. ¿Pueden ver o no? Bueno. Si uno de ustedes también consigue esta figura y lo quiere sacar. Háganlo con mucho cuidado. Ya saben. Pero yo no le voy a sacar su hazmat suit. Y ahí está la gran figura. Como les digo. Lo que más me ha fastidado es un poco el esculpido de ese rostro. Que sí se parece en verdad al actor. Pero esta versión de la primera película. Él debería verse un poco mayor. Y para esa película obviamente le pusieron un montón de maquillaje y prostéticos. Todo eso para que se vea mayor. Y después en la segunda película ya él rejuvenece. Pero igual sí. Se parece al actor. Y tiene solo una expresión. Me gustaría que hubiera otra cabeza. Pero aparte de eso. Sí. Gran esculpido. Grandes proporciones. Buena pintura. Buen trabajo acá en lo que han hecho en el esculpido del cabello. Hay ese color gris. En un mundo perfecto. Sería también así. Y pelo normal. Que eso ahora creo que están de moda. Pero obviamente el precio sería mucho mucho más. Y sí. Ahí está la gran figura. Estoy muy muy contento que está en la colección. Pero igual quería mencionarle esas cositas. Esos defectitos. Esas cosas que me fastidian. Porque ustedes ya saben. El coleccionismo no es perfeccionismo. Entonces bueno. Para el problema que hay con lo de la cabeza. Ellos ya saben. Entonces por eso te quieren mandar todo. Todo esto de accesorios que son un montón. En verdad como que me estoy mareando de tantos accesorios. Pero yo creo que se va a ver muy chévere con todo lo que tiene. Entonces déjenme mostrarle acá. Acá están sus tremendas herramientas. Que viene acá en su. Vamos a decir. Este es su satchel. Su mempores. O es para guardar las herramientas. Que es de un material de cuero. Acá. Que esto lo lleva colgando. Y ahí están todas sus herramientas. Ahí las pueden apreciar. Yo creo que esto de acá. Lo utiliza ahí para ponerlo en su cintura. Ya lo vamos a acomodar ahí. Bien chévere. Vine acá con sus dos stopwatch cronómetros. Uno para él. Y uno para Einstein. Que ya lo vamos a traer. Muy muy chévere. Grandes detalles. Tenemos acá todos estos papelitos. Que no los quiero sacar para que no se pierdan por ahí. Que van acá en su clickboard. Que él lo lleva ahí. Si lo vemos en esa gran escena. ¿Quién se puede olvidar? Tenemos acá sus lápices o lapiceros. Que van en este tremendo bolsillo. Si no me equivoco. ¿Qué más? Esto de acá. No estoy seguro bien qué es. Es un... Uy, no me acuerdo. Ustedes déjenme saber ahí en los comentarios. Ahí más o menos me acuerdo algo. Pero igual se ve chévere y se agradece. Tenemos dos relojs. Muy muy chévere. Y este de acá es el que creo que está usando. O usa los dos. En las dos manos. De repente voy a usar los dos. Pero ahí están. Se agradece. Grandes, grandes detalles. Tenemos un par de manos extras. Que son para agarrar ahí el control remoto. Que ya lo vamos a estar probando. Les mostré esto. Ya les mostré lo otro. Y acá está. El tremendo control remoto. Esto es un prop icónico de la película. Está bien, bien detallado. Ahí con todas las cositas. Ahí está. ¿Y se mueve o no? No, no se mueve. No vamos a mover mucho para no romper nada. Esto sí está increíble. Tenemos un poco de stickers acá. Para ponerle acá este contenedor. Del plutonio. Que por este accesorio extra es por lo cual. Se llama esto un Deluxe. Y ahí están los plutonios. Yo creo que viene uno extra. Ahí lo podemos apreciar. Que entra acá. ¿Qué más tenemos? Una cosa más. Su tremendo parador. Con el logo de Back to the Future. Volver al futuro. Y el nombre Dr. Emmett Brown. Y viene por supuesto ahí con su respectivo. Crotch grabber. O agarra huevos como le dice. Entonces ahí están los tremendos accesorios de Doc Brown. Y lo que vamos a hacer ahora es ponerle ahí. Algunos de sus accesorios. Vamos a ver qué tal se ve. Entonces hagamos eso. Y entonces acá tenemos a Doc Brown en una pose clásica. Le hemos puesto ahí uno de sus tremendos reloj. Si ahí lo está mirando. Le hemos puesto también el otro reloj en la otra mano. Se ve muy chévere. Le hemos puesto su tremendo cronómetro. Que también va conectado a esto de acá. Que si no me equivoco es como una mini impresora. Ahí creo. Le hemos puesto sus lapiceros. Acá un mapa que viene también acá con este clipboard. Ahí en ese tremendo bolsillo. Le hemos puesto este cinturón para que agarre todo esto. Y ahí está su gancho de ropa que está ahí. Que viene ahí. Y acá están todas sus herramientas. En este accesorio que es como de cuero, cuerina. Ahí para guardar todas sus herramientas. Muy chéveres. Que son un montón. Y menos mal. Que no se están cayendo. Ahí han quedado bien ajustadas. Ahí las pueden apreciar. Sí, para qué. Se ven muy, muy chéveres. Y sí, ahí está el tremendo Doug Brown. Aún no le hemos cambiado de manos. Pero yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Aunque déjenme tratar una pose más. A ver qué tal se ve ahí con su clipboard. Hagamos eso. Y hablando del clipboard. Quería mostrarle otra falla. Que al final terminé abriendo estos papelitos. Que supuestamente van acá. Y no tiene nada para ajustar. Lamentablemente. Le he tratado ya. Y no hay nada. Entonces si lo quiero poner acá. Le voy a tener que poner un poco de tape. Pero aparte de esos papelitos. Aparte de esto de acá. Viene este tremendo mapa. Que me olvidé de mostrarlo. Ahí lo hemos puesto ahí con este gancho. Y viene esta libreta. Que se le he puesto acá. También grandes detalles. Ahí para apuntar. Para tomar notas. Está muy chévere. Entonces sí. Pues es una falla. Que no se puede ajustar. Porque le podrían haber puesto algo acá. Para que esto entre ahí. Bien chévere. Entonces. Pero igual. Vamos a ver qué tal se ve solo con esto. Grace Scott. Y ahí le hemos puesto su clipboard. He tenido que ajustar acá este brazo. Para que aguante ahí los papelitos. Le hemos tenido que cambiar de mano también. No pensé que eso iba a ser necesario. Pero para esta pose. Ahí como que funcionó. Y había visto una foto. Donde él como que se está agarrando la cabeza. Pero lamentablemente no me da acá la articulación. Para que llegue. Creo que es por toda la ropa ahí. Acuérdense que tiene un polo manga larga. Tiene la camisa. Y obviamente acá su traje. Antirradiación. Entonces ahí nomás. Llega ese brazo. Pero igual yo creo que se ve chévere. Como funciona. Cumple. Para la pose. Me gusta esta pose. Yo creo que sí la dejaría así en su display. Ahí está la gran figura. Están los grandes accesorios. Se ve muy chévere. Entonces ahora vamos a ponerle su tremendo accesorio principal. Que es el control remoto del DeLorean. Hagamos eso. Y acá finalmente tenemos al Doc Brown. Sosteniendo su control remoto. Y me hizo sufrir un poco ahí. Para que entre muy chévere. Que lo pueden apreciar. Se ve increíble. Muy muy contento con esta figura. Más allá de los problemas que tiene. Estoy súper contento. Porque es una de las cosas que como ya he dicho. Siempre me trae mucha nostalgia. Y Volver al Futuro es una de mis películas favoritas. Entonces ahora acá le hemos puesto al tremendo Einstein. También le hemos puesto su cronómetro. Y este Einstein me había olvidado que está pesado. Está pesadito. Y lamentablemente no se mueve. Pero igual está muy chévere. Y está bien bien detallado. Y también quería mostrar acá el plutonio. Que esto entra y sale acá. Muy muy chévere. Y obviamente lo vamos a poner acá. Y ahí entró. Ahí. Para el display. Para las tremendas poses. Muy muy chévere. Ahora acá tenemos al tremendo Doug Brown. Figura de Volver al Futuro. Personaje icónico. Figura de la marca Hawk Toys. Lo tenemos al lado de otros personajes. De otras franquicias. De otros universos. Figuras que también son escala un sexto. A la mano derecha lo tenemos al lado del único. El incomparable. El Chapulín Colorado. Figura de Iron Studios. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del único. También el incomparable Superman. De Henry Cavill. Que lamentablemente ya no va a seguir siendo Superman. Nos hemos enterado de eso algunos días atrás. Es una lástima en verdad. Porque este es uno de mis Superman favoritos. Yo lo considero mi Superman. Y bueno. ¿Qué vamos a hacer? Entonces acá está este Superman. Que también es de Hawk Toys. Al igual que Doug Brown. Y ahí están los figurones. Escala un sexto. El Chapulín Colorado obviamente es más bajito. Más chaparro. Y Superman también es un poco más alto que Doug Brown. Y entonces ahora acá tenemos a Doug Brown. Al lado del único. El incomparable. Marty McFly. Me acuerdo que mucho cuando en mis primeros videos. Cuando empecé en mi canal. Decía Marty McFly. Porque estaba acostumbrado a decirlo en inglés. La gente me corrigió. Y ya sé que tengo que decir Marty McFly. De volver al futuro. Y acá están estos figurones. Obviamente Doug Brown es mucho más alto que Marty. Marty está chaparrito. Bajito así como yo. Por eso me identifico con él. Esta figura también es de Hawk Toys. Es la versión deluxe. Que vino con Einstein. Y se ven increíbles estas grandes figuras. Por más que tengan defectos. Y algunas cositas que no me gusten. Estoy súper súper contentos de tenerlos en mi colección. Aún no sé si es que voy a conseguir al DeLorean. Me gustaría mucho. Pero no sé si tengo espacio. Y bueno voy a tener que ahorrar un poco de dinero. Si es que lo quiero. Y como les digo. Buscarle espacio. Pero vamos a ver qué pasa en el futuro. Como dice la película. Y ahí están los figurones. Estoy muy muy contento de tenerlos juntos. Y entonces sacaste el tremendo Doug Brown. Figura de Hawk Toys. Escala un sexto. Viene con varios varios accesorios. Se ve increíble. Tiene sus defectitos. Especialmente ahí en la cabeza. En el esculpido del rostro. Pero si puedes pasar eso. Si es que eso no te fastidia. En verdad te recomiendo esta figura. Si eres fan de Doug Brown. Si eres fan de Volver al Futuro. Necesitas esta figura en tu colección. Me imagino que también puedes comprar esta figura. Y después comprarle una cabeza costumizada. Yo voy a averiguar. Creo que he visto hay algunas cosas en internet. Y si puedo lo voy a hacer. Para más que todo también para tener diferentes expresiones. Y algo que se vea mejor. Entonces sí te recomiendo esta figura. En verdad. Porque con todo lo que viene. Todos los accesorios. El traje. El diseño. Las proporciones. Se mueve bien. A veces un poquito ahí. En los brazos. Las articulaciones. No se mueve bien. Por todos los trajes que tiene. La camisa. El polo manga larga. El hazmat suit. Pero aparte de eso. Todo está muy chévere. Una vez más tengo que repetir. Si eres fan de Volver al Futuro. Necesitas a este Doug Brown. En tu colección. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.